Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picantes con mucho aguasacaca con mucho de todo y con lo de todo miren, suscríbase haga de todo ya que no cobra mucho miren, el día de ayer el día de ayer el programa Fogarate de cierta manera fue sacado del aire sacado del aire por la resolución número 3 2024 en virtud de las atribuciones que nos confiere el reglamento 824 por el cual se rige la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y amparados en la ley 1951 vista a las modificaciones del 25 de marzo de 1971 emitida por el decreto presidencial número bla 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 considerando que las radio y la televisión al igual que los espectáculos públicos que se consideran de estos medios de actividad colectiva social y de contribuir al fortalecimiento de integración nacional y mejoramiento de la integración de la familia dominicana considerando los artículos 84 del reglamento 824 para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía toda la transmisión que cause la corrupción del lenguaje o sea contraria a la buena costumbre ya sea mediante expresiones maliciosas palabras imágenes perversas frases de doble sentido apología de crimen o la violencia y todo aquello que sea dirigente por los cultos cívicos de los egos nacionales o de cualquier persona oigan ahí oigan oigan ahí entonces en virtud de eso se da que sale ese programa del aire que sale ese programa lamentablemente toda esta que pasa ellos explican la razón de por qué sale o sea dan dan el veredicto dan el veredicto dice aquí que esta Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía obrando por el propio imperio de la ley y el regimento que intruye unánime en el pleno de dicha comisión ha decidido atender a la moción y solicitud sometida al pleno por el señor Giovanni Cruz Durán viceministro de Creatividad y Formación Estratégica del Ministerio de Cultura presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía quien ha solicitado el voto del pleno para que se le aplique sanción a la comunicadora Tamara Martínez el mismo programa Fogarate Radio del señor Luis Nicol Porán toda su haber dicho que mantiene falta del diálogo con grave sentencia al aire diálogo a título personal en el citado programa que difunde por la radio Power 113.9 programa que se difunde por la estación de 5-7 bla 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 la prueba cometida del dicho panelista Tamara Martínez presidente interino el tema es que lo que dijo Tamara según esto dice y responde tú luego Tamara Martínez a costa yo sola otro integrante del panel interviene de manera sarcástica pero Tamara la robo marido Richard Hernández interviene diciendo yo nunca he vendido pastillas de acto seguido el panelista alias Matayubi apunta esto está se va a poner feo y yo conozco la boca de Tamara hablando hablando Richard Hernández hablando del error arrepentido contra Tamara dice tú acabas de cometer un error Richard Hernández arremetiendo contra Tamara por si fuera haz lo que tú quieras tú pruebes loca yo también el loco yo no tengo miedo a ti ni en ningún escenario Tamara reacciona con notable ira en cuestión el oficio del otro panelista sobre las relaciones públicas Richard comenta sobre este aspecto Tamara le grita ¡Mama! ya ustedes saben a ese momento lo pusieron luego te he pronunciado el contenido explícito y extremadamente en Radio Nacional Alemán dice ese vocabulario estamos en Radio Nacional de inmediato Tamara Martínez pide que guarden el video y asegure que le partirá la boca Richard oye y en vez de pedir disculpas digo ¿cuál es el video? en cuanto a la falta de programas identificados favoritas de radio el periodo de la Comisión de Hacienda de Protección de los Públicos existe el mérito suficiente a la suspensión o la salida del aire por un periodo determinado de dos semanas toda vez que le termino de la falta de reglamento de la Comisión pese a asistir altamente similares otras relaciones del ferido programa bla 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 el tema es que ese programa fue sacado del aire por un lenguaje altamente asqueroso un lenguaje altamente soez y es lamentable es lamentable ver este tipo de vaina para mí debieron sacarlo del aire de por vida y miren que no es bueno arremeter contra la comida del otro contra lo que el otro se busca su sustento pero este tipo este tipo a veces de vaina vuelvo y digo y al final porque yo me estoy yendo adelantando más para allá más para allá por justo por pecadores van a pagar justos yo se lo estoy diciendo cuando atén esas sobras de ya para acá que vengan san el bloody a que nos va a llevar cuando venga eso de ya para acá que el bloody a que nos va a llevar por eso le estoy diciendo por eso le estoy diciendo que en ese sentido ellos están a través de la plataforma de del win normal ellos siguen normal pero ahí es que deben de seguir ese programa ahí es que deben de seguir en el internet tranquilo pero en radio nacional decir esas palabras y decir guarden el video que si ok o sea exactamente que se va miren lo que dice lune la libertad de expresión al final se cometió una falta y yo humildemente la acepto lo que yo cuestiono son los 10 días de suspensión al programa de radio y los 30 días que le ponen a Tamara Martínez yo entiendo que en un país donde hay cierto cierta evolución en los medios no vamos a actuar de manera desenfrenada o no pero la sanción y la suspensión de los 10 días yo lo entiendo abusivo y que con 5 días era totalmente suficiente y con el caso de Tamara también una posible revisión porque 30 días para coartar a una persona que tiene libertad de expresión entiendo que también es abusivo y es demasiado lo que yo nunca voy a él habla de libertad de expresión Luis Luis usted mío aunque usted me tiene bloqueado y de todo usted mío libertad de expresión y libertinaje es un libertinaje que hay señores muchos programas lamentablemente tú te pones a escuchar algunos programas y los oídos de los asqueantes que son a ti te da grima grima te da miren este planteamiento que para mí fue magistral este que hace Brea Brea escuchen esto la suspensión eso fue la excusa perfecta las sociedades tienen divisiones normales rico y pobre alto y bajito hay segmentos para cuando las sociedades coinciden en algo ricos pobres blancos altos se le da solución de inmediato a los casos la pandemia se encontró una vacuna adivinen por qué fue rápido porque afectaba a todos la pandemia no discriminó a nadie tú le dices a esta sociedad que cualquiera puede estar en una portada de un de un cuaderno le estás llamando a un grito de alerta entonces cuando usted normaliza algo hay alguien que te ve y dice hay que hasta sale la cadera cualquier cosita se convierte en un jalón de moño porque eso pasó hace un tiempo pero tú tienes una comisión que te va evaluando estás mirando entonces uno tiene que tener cuidado con cualquier planteamiento no es solo las malas palabras es lo que tú digas que puede crear que las personas hagan así en una mesa ahí que se está volviendo loco entonces cuando dicen eso hay que meterte la mano y no te salva nadie eso de la suspensión eso fue la excusa miren ahí miren lo que dice Luisín por otra parte hay una gran confusión con la libertad de expresión decir MMG y ser sancionado no violar la libertad de expresión violar esa libertad es coartar las ideas las preferencias políticas religiosas nadie va a defender al que dice MMG sin tu madre sencillamente dejen en su ya dice el ahí y ciertamente ciertamente señores eh lo que está pasando y lo que se está viendo no es libertad de expresión mis hijos no es libertad de expresión y ahora Luisín está gritando ay que es muy justo que no debieron poner estatus oh si oh si y cuando y cuando suspendieron el programa de los foques ustedes estaban todos bailando yo lo dije y lo que viene más fuerte señores escuchen lo que dice a los foques en cuanto a eso no sé si sabes que supuestamente el programa fue suspendido por cinco días ah fue por cinco días si supuestamente no fue no fue en dos semanas dos semanas dos semanas si es dos semanas como te siento dos semanas que opinas de eso no me siento no me siento bien porque me veían los mismos zapatos que sin filtro creo que es muy severa la sanción de dos semanas una semana es algo que deben de tener en cuenta pero al mismo tiempo la comisión ha sido muy 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 receptivo con ellos y le han dado carnet hasta la pira me imagino yo veo que ellos le dieron carnet a todo el mundo o sea si la comisión te distingue a ti también y te dice miren algo a la cosa así te reciben allá usted tiene que bajar o no miren ahí miren ahí eh por eso que le digo a lo que dice tiene ese mar y eso porque se ve obviamente a lo que pensó habló a lo que es el empresario pero hermano miren es que lo que está pasando lo que se está viendo en las en los programas porque si es YouTube 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 tienes un lineamiento YouTube tú puedes decir de todo tú puedes decir de todo ahora una cosa una cosa es con violines y otra es con guitarra o sea que eh 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 en ese sentido en ese sentido yo creo y entiendo que está de más el winnie que hace es lo que tiene que aguantar como un hombrecito aguantar como un hombrecito su cosa venga aguanta su majón de de del ojo aguanta su majón aguanta su majón ahí venga pájate porque ciertamente lamentablemente eso debe decir esa palabrota que se dijo ahí no está bien vista al final al final eh 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 al final las cosas como son al final eh por más que usted quiera que quiera hacer que el hombre sin lo vaya libertad de expresión y libertinaje no es lo mismo y eso tú lo sabes así que aguanta con un hombrecito corporal bye 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 Pero comenta.